En una isla remota tendrás que enfrentar a otros 50 jugadores. El último en quedar de pie será el vencedor. Para lograr tu objetivo tendrás que conseguir armas y mantenerte dentro de la zona segura. Esta se muestra en un mapa del juego, la cual se va reduciendo poco a poco. Si quedas fuera de esta zona morirás. Vale todo para ser el último sobreviviente. Puedes evitar un conflicto o por el contrario buscarlo. Lo mejor es tener una dosis de ambas cualidades. Ni muy agresivo porque te arriesgas a que te maten más rápido y ni muy cuidadoso, pues tienes que moverte constantemente para que no te quedes fuera del área segura. Eso sí, a medida que te enfrentes adversarios te irás quedando sin municiones e irás perdiendo vida. Por lo tanto tendrás que ir explorando la zona en búsqueda de más equipamiento y medicina para recuperar la vida. En FreeFive podrás hacer equipos de dos y cuatro personas para enfrentar al resto. Puedes añadir amigos buscándolos por su nickname o el ID de jugador y también desde Facebook. Además si no tienes con quien jugar, igual puedes unirte a un equipo. En este caso tu grupo se formará aleatoriamente entre los usuarios que en ese momento se encuentren conectados. FreeFive está disponible en las tiendas de IOS y Android. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.